bien amigos de detrás del área pues ya estamos de regreso y me da mucho gusto saludar en este momento a alguien que bueno lo conocemos muy bien en nuestro país un símbolo de la máquina celeste del Cruz Azul jugó pues en otros equipos surgió de América estuvo en Bélgica jugó con rayados de Monterrey Carlos Hermosillo ¿Cómo estás? Bien y tú con gusto saludarlos un placer muchas gracias Carlos oye a ver platícanos un poco de qué es lo que estás haciendo actualmente tú estás trabajando en estos momentos en Miami para una cadena de televisión platícanos un poco para que la gente lo sepa. Pues mira, primero que gracias a todos. Tengo un gran cariño en la prensa yo estoy con los rayados. Segundo pues estoy aquí en Miami, voy a cumplir tres años, yo después de estar en Fox Sport decidí salir de la Ciudad de México y yo necesitaba dar un cambio y Telemundo se interesó por por traerme aquí estoy trabajando para Telemundo, transmito los partidos, a tener el proyecto en Salpachuco un millón nada más, en la liga mexicana, ahora nada más transmitimos Cachuca, pero transmitimos todos los partidos de la liga inglesa y tenemos todos los derechos del mundial y aquí hasta hasta tres mundiales más, lo que es confederaciones, mundiales, juveniles, solitaras, y la verdad estoy contento porque de alguna otra forma no me desliga el fútbol, me acerca, que es que yo amo, porque yo viví del fútbol y vivo para el fútbol y me encanta. Pero fíjate que acabas de decir algo que es muy importante, puedes vivir del fútbol, pero también puedes vivir para el fútbol y más que nada la razón por la cual estamos contactándonos contigo es por la situación que se ha estado presentando últimamente en el Cruz Azul. Tú eres prácticamente un referente en la institución, prácticamente tú fuiste el último campeón o de los últimos campeones en Cruz Azul en aquella final frente a León, donde ahí comiso te dejó un recuerdo en la cara. Ya no te quedó, ¿verdad? Nada de eso. No, bueno, me quedó una marca. Te quedó una marquita nada más. Una marquita, sí. Sí, pero con eso tú te acuerdas que a sangre y fuego fue como se ganó ese campeonato, pero ahora viene la situación que Cruz Azul desde esa época no ha tenido los logros que su historia le lleva y últimamente se han replicado algunas declaraciones que tú has dicho en el sentido de que la gente demuestre su malestar yendo el próximo partido vestidos de negro al Estadio Azul. Cuéntanos de esto, Carlos, porque aquí ha habido algunas versiones que luego te comento después de lo que nos comentes tú. Pues mira, prácticamente, primero quiero empezar por decirte que yo no tengo nada con nadie, ni estoy buscando un puesto, ni mucho menos. Soy una gente que siempre han sido muy en esas declaraciones porque así las siento. A veces no, son dueños de la verdad, ¿no? Me puedo equivocar y puedo aceptarlo. Pero en esta ocasión me manifiesto como un aficionado más. ¿Por qué? Pues porque son 19 años, casi 20, que Cruz Azul van y vienen jugadores, van y vienen entrenadores, cambian directores deportivos y no pasa absolutamente nada. Entonces, el análisis es que hay que hacerlo profundamente, porque es un análisis. Aquí yo, 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 personalmente no tengo nada contra Dígui Álvarez. Estaba viendo las declaraciones de Guadalupe Castañeda que, que no te mordé la, la mano de quien me dio de comer, pero pues, a mí no me dio de comer nadie. Tampoco me regaló nada nadie, porque lo que yo, lo que yo gané, me lo, me lo gané a pulso. Llegar yo a cruzación me lo gané con mi entrega, con mi disposición y con, con, con ese esfuerzo. El que yo cuestione y critique a una institución, porque hoy estoy de este lado, lo puedo hacer como aficionado y lo puedo hacer como crítico hoy del fútbol. Y lo hago con la mayor objetividad, ¿por qué? Pues porque, porque yo no puedo hablar de bien de un equipo cuando el equipo no me da los argumentos para hablar bien de él. Como tampoco puedo hablar bien de un amigo dentro del fútbol si no me da los argumentos para hablar bien de él. Nunca he sido así. Yo no soy la metata de nadie. Yo soy una gente honesta y derecha y lo que hago lo hago con mucho cariño y con mucha entrega. Como te decía, yo jugué, se les olvida, o sea, Guadalupe Castañeda, bueno, Guadalupe Castañeda, habrá que hacer caso omiso de las declaraciones que, después de leer en su libro, habrá que hacer caso omiso de las declaraciones que hacen, porque, porque pues no hay congruencia en su vida, ¿no? Entonces, pero, pero a mí nadie me regaló nada. Yo jugué, me apelé unas, unas, unas costillas, me perforaron la pleura, jugué con Chalejo Antibala, cuando no debería haber jugado con los doctores, me prohibieron jugar, y jugué una final, y fuimos campeones. Y yo no estoy diciendo que fue gracias a mí, fue gracias al esfuerzo de todos los del equipo. Entonces, a mí nadie me regaló nada. A mí, a mí lo que yo, lo que hice en la cancha, lo que a mí me pagaron, lo, lo subé y lo gasté con creces, con títulos de goleo y con títulos y con campeonatos. Con un campeonato que hacía mucho tiempo también que José no ganaba. Entonces, hoy me encuentro en la iniciativa de ver tantos cambios y tantos movimientos, y lo único que hice es subirme a una manifestación de un ciudadano, de un aficionado que hizo, que me pensó que era todo el área, vayamos a apoyar al equipo. Manifestemos la sensual de una manera pasiva, este, eh, siendo todos de negro. Y de esa manera, tener sentido a los directivos, que también las partes administrativas, después de treinta y tantos años, este, que tienen que renovar. Y quizás hablan de cambios de, 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 de que van a hacer una destructuración y que van a hacer una destrucción y no pasa nada. Y lo peor de todo es que cada día el equipo está peor. Entonces, los que hoy salen a defender lo indefendible, pues, queda muchísimo, es, 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 queda peor, queda peor, porque, porque no hay argumentos para defender algo que no puede defender. Toda monestitución, la institución que lo ha ganado, y se ha ganado su, 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 su nombre a base de resultados de su historia. Pero también lo está, lo está golpeando a base de sus errores y de lo que no ha logrado. Sí, además hay una cosa, Carlos, en, en el caso tuyo, tú digamos que fuiste de una última época de jugadores que todavía se partían el alma por la camiseta que defendían, que le tenían cariño a la camiseta, porque si lo vemos en los últimos tiempos, pues ya el jugador prácticamente se vuelve lo que es empleado de una empresa que se llama equipo de fútbol, y pues ya le da lo mismo jugar en una parte que jugar en otra. Tú digamos que tú fuiste de una época donde los jugadores sentían, tenían ese sentido de pertenencia con el equipo, se involucraban con lo que pasaba con el equipo, y obviamente, aunque salgas de la institución, ¿te preocupa lo que llega a pasar, en este caso, con el Cruz Azul? Sí, porque el Cruz Azul no es un amor a la institución, porque jugué ahí, es un amor de un chavo, pero yo siempre me entregué, todos los hijos que jugué, como tú bien lo dices, me entregué al 100%, yo tengo un cariño muy grande por la prisión de Monterrey, por el equipo Monterrey, me identifico mucho con el equipo Monterrey, pero también yo no puedo ser mentiroso, ni negar que no lo voy a con el chavo, pero de que di todo, todo mi 100% en cada uno de los equipos, y yo jugué, lo di, de que disfruté Monterrey, por supuesto que los juguetes me hubieran encantado quedarme ahí, al vivir, pero las cosas no se vieron, y llegué al equipo al cual yo le iba, que era Cruz Azul después de Monterrey. Entonces hoy, hoy tengo el derecho, porque como ciudadano, como aficionado, tengo el derecho de poder opinar. Si alguien no está conforme, que me levanta, ¿no? Que me diga que no es cierto que tienen treinta y tantos años, treinta y tres años, o treinta y cinco, yo no recuerdo, solamente un título, que es la llegada de Villa Alvarez. Que me digan que en estos últimos diecinueve años han cambiado tres veces el director deportivo, ya estuvo Yayo, y hoy se fue, vino otro, vino Agustín, y luego regresa el Yayo. Pues que me digan si es cierto o no es cierto. Que me digan si trabajan con fuerzas básicas o no trabajan con fuerzas básicas, si desaparecieron las fuerzas básicas o no desaparecieron las fuerzas básicas. Que me digan si se han debutado jugadores de las disqueciones básicas, que me digan cuántos jugadores se han contratado y cuántos tienen la continuidad de vida, y cuántos se han ido, y cuántos se han regresado, y cuántos se van a la siguiente temporada. O sea, yo estoy dispuesto, por supuesto que estoy dispuesto, que me lo digan, que me convenzan. Pero no hay manera. O sea, yo entiendo que tú puedes tener una mala racha. Sí, que tal.